La previa, previa de que, de esta gran obra de teatro en calle Corrientes Teatro Columbia, Grandes Divanes, qué buena obra, está buenísimo, la vinimos a ver, queremos ver la obra, queremos conocer a los personajes, mirá, acá está arreglando ya muchachos, le preguntamos, ¿todo bien? ¿Va bien? ¿Está bien la luz? Ahí lo estamos poniendo. No va a prender fuego a nadie, por favor, ¿todo bien? Todo bien. Todo en orden. Mirá, Grandes Divanes, mirá, acá está el diván, este es el diván, mirá, me voy a sentar un poquito así, me van a sacar matando, está buenísimo, yo no sé qué va a pasar acá, quiero ver, a ver qué más hay acá, mirá, tenemos una jarra, hay agua, y bueno, están preparando utilería, un reloj, pero bueno, ¿qué mejor que eso? Yo, hay un teléfono, sí, mirá, teléfono, andás a ver qué es lo que pasa ahí, Víctor, ¿bien? ¿Para qué lo agarro a Víctor? Acá, director, ¿cómo anda, Víctor? ¿bien? Lo vengo corriendo, ¿todo bien? Terminando de armar la escena. Sí, pero qué linda sala, ¿eh? Sí, no, es excelente, la sala del territorio de Colombia siempre nos albergó en el 16 y bueno, y ahora el 18 con grandes divanes, bueno, gracias a Choca, gracias a Miguel, a la gente de boletería, a Claude Salama, y bueno, terminando de armar. ¿Estás agitado, eh? Yo vine con ganas de reírme, ¿me voy a reír? Sí, 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 eso es seguro, los chicos hacen un muy buen trabajo y lo vas a ver con el público. ¿Sabés qué? Ahora me voy a colar en el camarín, no voy a pedir permiso nada, así de una. Adiós, dale. Gracias, gracias, Víctor, te dejamos seguir laburando, director de la obra, grande diván, eh, gracias. Te dejamos estar trabajando acá, ¿cómo trabaja la gente, che? Mirá, ahí el que nos iba a prender fuego también trabaja, están todos a full. A ver, no van a sacar matando, vení, vení, pasa, Aria, a ver, vení, seguime, seguime. Buenas, buenas, hola, perdón, ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? Sí, no, no, yo, yo, en realidad no quise ni pedir ni permiso, pero digo, ¿cómo te va, bien? ¿Cómo estás? Muy bien, Bonigos. Bien, bien, eh, sos una especie de, ¿qué decime tu nombre? De Mariano, soy una especie de Mariano. ¿Una especie de Mariano? No, no, porque te veo blanco. Sí, 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 porque ahora en ratito nada más voy a hacer Drácula, me convierto en Drácula. Yo pensé que a la mañana le hiciste poner taco, te equivocaste y lo pusiste en la cara. No. No, no, no. No, no fue, está bueno. No, no está. No, bien, bien. Viste. Capaz que se equivocó, viste, digo, no sé, viste, buena maquilladora ahí, ¿bien? No sé, son maquilladora, sonidista, todo. ¿Es difícil maquillarlo? Y cuesta un poco, cuesta un poco, viste, pero, pero veo, va bien, termina bien blanco. Bien blanco, cambias el color de ojos también, tienes unos ojos verdes acá, facero, muchachos. Nos vemos bien negros para que resalten bien, así que no, no. Ojo del fachero, ¿eh? Sí, la verdad que realmente. Es que bueno que está. A ver, mostrame qué es esto, perdón, a ver. Ahí tenemos el Crucífico de Drácula. Crucífico de Drácula. ¿Con esto qué haces? Con esto encanto, encanto a las mujeres. Qué lindo que lo prestás. Solo mirar el centro de esto, las mujeres caen rendidas ante Drácula. Está buenísimo, préstamelo un día. Los sábados salgo con esto, olvídate. Y bueno, lo llevamos acá, aparte no solo eso, de cábala también te llevamos. Acá le voy a preguntar acá, hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Contame, ¿y qué es lo que hacéis en la obra? Sí, estoy tratando de ver si estos chicos tienen arreglo, ¿viste? ¿Tienen arreglo? Sí, no sé, para mí necesitarían terapia por año. Tenemos a uno que se pone el talco a revés, se lo puso una cara. Sí, por eso, por eso. A vos te veo linda, ¿eh? Ay, bueno, gracias. Hermosa. Ay, ay. Contame, contame, ¿cómo vas a hacer reír a la gente hoy? Y yo me estoy como acompañando, ellos. Están celosos ahí atrás, ¿viste? Porque te dije, linda, se ponen celosos. Bueno, bueno, te agradezco. Pero bueno, ellos son los que, yo acá acompaño lo que hacen ellos, y bueno, vamos a ver cómo... Con la de Víctor como director, serio, tipo serio, ¿verdad? Sí, sí, no, pero la verdad que le pone una garra y mucha, así que bueno, lo valoramos mucho. Están laburando ahí a fútbol afuera. Sí, 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 tremendo. Está lleno de gente que los viene a ver. ¿Ah, sí? Sí, está lleno. Ay, bueno, qué alegría. Sí, no, no les pagué yo, ¿eh? Esta vez no. La vez pasada no, la vez pasada traje uno que les pagué yo. Esto no, esto vinieron solos, ¿eh? Se ve que la obra es buena. Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, la verdad que muy feliz de hacer esto. Perdón, gracias. Sí, ahí está Cupido. Ahí me quiero reír, ¿eh? Perdón, este no para, este desde que entré no para de hablar, lo digo, vas a hablar. ¿Qué tal, cómo estás? A ver. ¿Cómo te va, María del Carmen? Perdón, la Batichica. Batichica, no me digas Gatúbela porque te pego. No, no, yo no me equivoco. Ahí dice Batman, es de Batman eso, de Batman. Chica. Contame, ¿qué haces en la obra? Y bueno, soy Batichica, estoy desesperada porque estoy sola, porque me dejaron. Así que bueno, me pasan todas, todas. ¿Todas como qué? Todas con, o sea, mi novio es el hombre invisible, o sea, no tengo, no tengo suerte, quiero enganchar algo y mis amigos no me dan bol. Pero me tenés a mí, soy real. Y bueno, apareciste vos. ¿Viste? Aparecí yo ahora. Apareciste vos, apareciste vos. Este no existe, pues. Ya está, no lo existe. No lo existe. Lo descartamos. No, 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 él es pálido. Contame, la gente, ¿qué es lo que tiene mejor la obra? ¿Qué es lo que mejor tiene que vos decir a la gente que en esta parte se ríen y se ríen o paran? Mirá, lo que está muy bueno, Drácula, reggaetón con la licenciada, no se la pueden perder. ¿Qué baila reggaetón? Sí, sí, vos la ves muy chiquita, pero no, vos no sabés, cuando se destapa, se destapa. Me gustaría ver eso. Chicas de grandes divanes, me voy con ustedes. Después, cuando Cupido tira flechas, o sea, agarrate porque te puede pegar. ¿Dónde te la clava? Y don, cuídate. O sea que, pero tiene que venir porque se van a re divertir. Una genia, aparte, a ver, perdón, a ver, tiene los guantes, está completa. Está toda completita, miau. ¿Completa, no? A ver, perdón, mirá, es la tubela, ¿eh? Ahí es la tubela, después se transforma en Batman, la tubela, no sabemos, no sabemos, pero sos... Batichi. Batichi, chica, olvídate, no es la tubela. No, la tubela no. Si te dicen la tubela, ¿qué haces? Sí, sí. Acá, perdón, ¿y esto qué? Es esto, digo, perdón, ¿esto qué? ¿Qué es esto? Pará, a ver, ¿cómo es esto? No, no, digo, perdón, ustedes de la... Por ahora, quiero parecerme a la licenciada. ¿Dónde estaba? En Mar del Plata, tal vez, que le dicen que estaba en Mar del Plata, Zulma, no, no. ¿Vos no sos? No, 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 yo soy el hijo de Zulma. Ah, el hijo de Zulma. Cuéntame tu nombre. Adrián. Adrián, cuéntame, Adrián, ¿qué haces en la obra? Bueno, mi personaje es Cupido. ¿Escupido o escupido? No. ¿Escupido? No, no, tanto... No, 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 para nada. ¿Escupido? Claro, aclaramos, ¿escupido o no escupido? Responsable del amor entre los mortales. ¿Para qué te escupían, digo? No, no, tratamos de que termine escupido. Y tratamos que no, por la duda, ¿sabes? Por la duda, sí. Contame, te veo el traje, la verdad, Tavaro, tiene un corazón acá, a ver, ¿por qué es? Y porque Cupido, justamente, es donde apuntas al corazón. Porque es el responsable del amor, hace enamorar a los mortales. ¿Y a vos te gusta que se enamore la gente? Pero claro, vivo para eso. ¿Y se enamora? Sí, sí, al final hay amor en el escenario. ¿Sexo o no? No, sexo o no. Por las dudas, yo pregunto, ¿no? Igual el amor lleva a otra cosa, digo, a ver si todavía se arma algo y no. No, 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 no. ¿Alguna vez alguna de las actrices se desacató para decir, vos dijiste, se libera acá y puede pasar cualquier cosa? No, todavía no, pero estamos en la espera, ¿eh? Está, viene medio ahí al filo. Sí, 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 ya cuando están al full, ya se pierde la noción del tiempo. La parte de la obra que a vos más te gusta, que decís, a ver, esto es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es el reggaetón. ¿El reggaetón? Se divierte mucho, está muy bueno lo del reggaetón. ¿Y bailás reggaetón? No, 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 Trácula baila. ¿Y vos no? No, yo no, yo canto. Ah, canto, a ver, ¿qué cantás? No, yo canto algo, Zapo Pepe, ¿no? ¿Bailamos con la licenciada? Baila. ¿Cantás, licenciada? ¿Qué le cantaba? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Un poquitito. A ver, un poquito, dale. No, pero... A ver, un poquito. ¿Qué pido? ¿Qué pido? No quiere cantar, no quiere cantar. No, pero ya te contrato. Por favor, donde quiera que estés, déjala y vuelve a mí. ¡Bien, chicos! Y bueno, está buenísimo. ¡Sí! Está buenísimo. No sabes qué bueno que está. No me puedo tapar el otro lío porque tengo la mano ocupada. ¿Me lo podés tapar? Sigan cantando. Chicos, no, me mataron, ¿eh? Cantando. Bueno, bien. Ojo, que escuché a uno que entonaba por ahí, ¿viste? No voy a decir. No, Trácula canta mucho. ¿Ah, viste? ¿Viste que no tenía algo? Trácula canta. Chicas, chicas, van a las clases de canto urgente, ¿eh? Van a las clases de canto. Bueno, chicos, la verdad, el mayor de... Es un equipo, es un equipo. No me quisieron dejar solo y eso es lo que vale. Me encantó, chicos. La verdad, el mayor de los éxitos de la obra. Me voy a quedar a la verdad, me quiero reír, ¿eh? Sí. Sí, sí, quedate que te la vas a pasar bien. Muchas gracias, chicos. Esto ve... ¿Cómo se llama la obra? ¡Grandes divanes! ¡Aguate, Grandes divanes! ¡Patifica! 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 Gracias.